Recién me acabo de levantar amigos y quiero mostrarles mi agua que ya siempre tengo lista Hoy lo que voy a hacer es comerme un plátano, me voy a tomar algo de agua, me voy a bañar Y me voy a ir directo al gimnasio, otro día casual Y me voy a ir directo al gimnasio, otro día casual Y me voy a ir directo al gimnasio, otro día casual Y me voy a ir directo al gimnasio, otro día casual Y me voy a ir directo al gimnasio, otro día casual Y te veo directo al gimnasio. Tengo algún DKeep Muy bien Muy bien Ya han pasado mis primeras dos semanas He ido mis primeros Diez días de asistencia al gimnasio Porque voy de lunes a viernes Nuevamente me voy a quitar la playera Para que ustedes puedan ver Cómo me encuentro físicamente amigos En estos momentos Igual después de dos semanas No ha de ser mucha la diferencia Pero de igual forma lo hago Para llevar como el registro El registro en video Para que después Si en un futuro sí logro mi objetivo Tenga exactamente Cómo lucía cada cierto tiempo Y de esa forma igual Sorprenderme a mí mismo Pero ahora vamos a hacer la comparación Con el día cero Y esperemos que haya diferencias Voy a hacer una comparación Con el día cero Y dos semanas después Para ver si hay alguna diferencia Visualmente Ahí pueden hacer sus comparaciones Ustedes saquen Sus conclusiones Yo veo una diferencia Yo veo una diferencia mínima Pero sí que Noto la diferencia No es muy perceptible Pero sí Está presente amigos Llegó el momento más esperado amigos Me voy a volver a pesar Para ver Si hay realmente una diferencia Ok Peso 94.3 kilogramos En estos momentos Comparando con La cifra anterior Del día cero Tuve una reducción De 3.1 kilogramos Lo cual está muy bien La verdad es que me encuentro Sorprendido amigos Porque Durante estas dos semanas No es que me alimentara tan bien De vez en cuando Tomaba refresco De vez en cuando Bueno no De vez en cuando Me comí como unas Dos maruchas En estas dos semanas Igual Eso sí Lo que le bajé mucho fue Al consumo del azúcar Al consumo de Carbohidratos innecesarios Y por lo visto Sí está funcionando Aún así He intentado igual Dormir Más temprano Para despertarme Más temprano Me he estado exponiendo Al frío Porque He leído que el cuerpo Pues requiere de calorías Para calentarse Y yo que soporto Muy bien el frío Pues se me hace muy fácil Cuando toca tomar agua Si tomo Pues ciertas Cantidades grandes Yo creo Si estoy cumpliendo Con Eso de tomar Cierta cantidad De agua al día O tal vez Hasta ya lo estoy rebasando No sé Pero eso Es lo que he estado Llevando Digamos Mi rutina En estas primeras Dos semanas Me he dado cuenta Que Aún así Aunque no Coma tan Saludablemente Que digamos Yo que he estado Yendo A hacer ejercicio Pues he bajado Y me sorprendes Amigos No sé si sea Porque al principio Es más fácil Que al final No lo sé Pero aquí Hasta aquí Queda mi reporte Y bueno amigos Hasta aquí Ha llegado Este video Espero que les haya gustado Espero que les haya entretenido Y bueno amigos Sin nada más que agregar Nos vemos en el próximo episodio De esta serie Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!